Me encontraba jugando en solitario. Estaba siendo un buen jugador. Cuando encontré a otro jugador, él se veía amigable. Así que decidí acercarme. Entonces decidimos jugar juntos la partida. La estábamos pasando bien. De repente, mi nuevo amigo dejó de moverse. Se había quedado AFK. La zona se acercaba. Así que, con una caña lo llevé a zona. Me costó llevarlo, pero no podía dejarlo. Lo puse en un lugar seguro y recuperamos escudo. Cuando un jugador comenzó a dispararnos, rápidamente salí a defender a mi amigo. Y logré eliminar al jugador. Solo quedábamos nosotros. Entonces decidí hacer esto. Le regalé la partida a mi nuevo amigo. Espero poder agregarlo. Si quieres que Clombo regrese, dale me gusta al video y deja corazones en los comentarios.